Hola, soy Silvia Marzó y estoy aquí en el camerino del Teatro Galileo preparándome para interpretar 24 horas en la vida de una mujer y quería felicitaros las Navidades a todos los espectadores y deciros que estamos aquí hasta el 10 de enero. Así que os esperamos con este espectáculo musical basado en la novela de Stephen Speich. Un beso muy fuerte, que lo paséis muy bien y os esperamos aquí con todas las medidas sanitarias porque la cultura es segura, ya lo sabéis. Y además es un momento muy especial para poder disfrutar de algo tan emocionante como es esta obra con música en directo y con esta historia maravillosa que nos escribió Stephen Speich. Un beso muy fuerte y felices fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!